¿Qué es la carrera de profesor de lengua y comunicación? Me diplomeé y ahora continúo con el resto para terminar la carrera. ¿Y cómo te enteraste de que la universidad tenía residencia? En un primer momento fueron desde acá chicos que llevaron informes al secundario, que hicieron su recorrido por la línea sur. Y bueno, yo primero cuando vine a estudiar acá estaba en una casa de una tía estudiando, viviendo y después por razones familiares quise conseguir residencia. ¿Y cómo es tu experiencia acá? ¿En quiénes convivís? Bueno, en estos años los chicos han variado, unos se han ido, han ingresado otros, así que... Pero la experiencia es... Somos una familia más. Al principio cuesta adaptarse porque en las residencias hay reglas, ya que están impuestas, entonces hay que adecuarse a esa situación. Y en ese momento va todo primero a veces chocante, pero después con el tiempo todo se va calmando y tenemos grandes compañeros. Pero primero cuesta adaptarse. Y además es buena la situación porque uno valora muchas cosas que antes no la valoraba. Como por ejemplo las situaciones familiares, las cosas que la madre le hacía y como que hay que hacerse todo uno solo ahora. Y bueno, al principio también costaba como cocinarse, lavar la ropa, hacer todo solo en determinado momento porque entre que cursabas y los tiempos a veces eran cortos y entonces fue todo un desafío. Pero la verdad que es satisfactorio saber que uno puede lograr muchas cosas si se lo propone, así que en ese sentido estoy contento con lo que hasta ahora voy haciendo. ¿Y cuántas personas conviven acá? Y en este momento somos tres. Uno es de la localidad de Valcheta, otro de General Roca y yo de Los Menucos. Y dentro de la rutina que tenés como estudiante, ¿qué otras actividades realizás? Bueno, cuando tengo la oportunidad de hago deporte en los torneos que saben hacer en la uni, e incluso, bueno, este año tuve la posibilidad de participar en los juar que se hicieron acá en la localidad de Viedma. Participé en handball, por lo cual tuve que ir unos días a Neuquén a entrenar con los chicos de allá, que era la mayoría del valle. Y después se jugaron acá en el polideportivo municipal y participé en handball. Bueno, gracias. Gracias. La verdad. La verdad. Gracias por ver el video.